Hola, hola, mi nombre es Andrés Villamizar y sean bienvenidos a las noticias más importantes del día en el EPTV Esencial. Comencemos. El pulso es por la presencialidad en los colegios. El segundo semestre académico para las instituciones educativas comenzó hoy. Las palabras alternancia y sobre todo presencialidad seguirán en la discusión. Ángela María Bastides es docente de inglés en el bachillerato del Colegio León de Graves de Manizales y comenta, es importante regresar al trabajo, pero sabemos que no es una normalidad igual a lo que veníamos haciendo antes de la pandemia. El retorno de los alumnos será gradual. En deterioro y olvido, las cepas de la sede Juan Pablo II en La Dorada. La espera en la portería por una autorización para entrar al Colegio Juan Pablo II de La Dorada permite formarse una idea inicial y preocupante sobre un centro educativo abandonado a la maleza invasora, a las palomas destructoras de techos, a los cielos rasos rotos y humedades que recorren patios, salones y pasillos. Pensar que este lugar solo estuvo abierto un año y dos meses luego de su apertura en enero del 2019. El teletrabajo impacta la productividad, según tesis doctoral. En el eje cafetero se hablaba y se usaba poco del teletrabajo antes de la pandemia, aunque el gobierno nacional había puesto en marcha varias prácticas para promoverlo. Como su implementación era menor, tanto las empresas como los empleados conocían poco de sus beneficios y cómo llevarlo a cabo. Esto fue de los principales hallazgos de la tesis doctoral que lleva por título Factores que inciden en la productividad laboral del teletrabajador en el contexto del sector de servicios intensivos en conocimiento, realizada por el profesor Omar Alberto Tapasco Alzate y dirigida por Jaime Alberto Giraldo García. La investigación se inició en el 2015, previo a la pandemia, cuando no estaba en auge. Mujer murió en moto a causa de un furgón desengranado que se atravesó en la vía. Alejandra María Sarmiento, de 39 años, conocida como La Mona, mostraba en sus redes con orgullo la nota más reciente publicada en La Patria, en la que se destacaba su trabajo como vendedora de tintos y otras delicias en el frío del alto de letras. Sin embargo, su alegría y la de sus conocidos se apagó ayer cuando perdió la vida a causa de un accidente de tránsito. El hecho, que inicialmente la dejó en grave estado, ocurrió en la tarde del domingo en Maltería, cuando se dirigía hacia su casa, al parecer, luego de asistir a un funeral de un familiar en Manizales. Según el reporte de la seccional de tránsito de la Policía Metropolitana, el caso se registró en la vía Puente de la Libertad Fresno, en el kilómetro 3, a la altura del Recinto del Pensamiento. Expresión a gran escala en las paredes de Manizales. El arte es expresión, cuestiona e incómoda y en medio de las manifestaciones por el paro nacional, que ha inspirado a artistas urbanos para tomar pintura y plasmar en los murales otra lectura de la protesta social que vive el país desde el pasado 28 de abril. Intervenciones cargadas de color, pero que mandan un mensaje contundente, se han registrado en Bogotá, Cali, Medellín y Manizales. En la ciudad de las Puertas Abiertas, Pinta Resiste es el colectivo que se ha encargado de denunciar con pintura lo que pasa en muros y en el asfalto. Bueno y eso fue todo por hoy, recuerden que si quieren saber más de estas y otras noticias pueden consultar nuestra versión impresa o nuestro portal web lapatria.com, también pueden encontrarnos en Facebook como Lapatria Manizales o en Instagram y Twitter como Lapatria Con. Chao, chao.